Sean todos bienvenidos, guapos, todo lo que se viene a la vuelta de la esquina y es que desde la próxima actualización tendremos algo sumamente tocho dentro del juego Una vez dicho todo esto, déjame decirte que yo soy Jainel y sin más, comencemos A muy poco de que ya se acabe el pase, comienzan presentándonos a Flair, la próxima leyenda que sí que está guapa, ya había subido un vídeo que se había filtrado de un mini gameplay de ella en su momento así que más o menos ya sé todo lo que es el personaje pero no deja de decir que será jodidamente roto, te lo apuesto por un huevo de unicornio que esta mujer lo que hará desde atrás, dando soporte en partidas de dominio, corona y todo lo demás será algo sumamente tocho y es que por parte de Nine no se queda solamente ahí nos va metiendo un nuevo modo para Team Deathmatch de Giant me parece guapo, se parece un poco a lo de cosecha y es que cuanto más puedan ir metiendo el juego, para mí y nosotros pues que mejor así tenemos que se yo, más ambiente, más lugares en los que podemos movilizarnos y no nos aburrimos tanto de una sola ambientación pero donde sí se la sacan y es lo que más tocho veo en cuanto a todo lo que van a meter es que desde la próxima actualización en adelante vamos a tener disponibles partidas privadas dentro del juego y esto sí que mola muchísimo es algo que se podía esperar pero hacia más adelante no pensé que con tan poco tiempo lo implementaría tan rápido y sí que está guapísimo, me mola un huevo oye que te lo cuento chucherías del próximo pase que sería lo suyo a ver el pase hay que comprarlo a cómo está, a cómo está el drop de las cajas calidad-precio nivel 25 ya tienes a flair que aumenta su calidad no es que me entusiasme muchísimo la nueve skin, pero sinceridad por lo que se dropea y siendo de calidad mucho mayor el personaje, sí que es recomendable comprárselo nuevo evento de farmeo una que otra caja para farmearse y quizás con un poquillo de suerte en una de ellas que esto que es algo molón gratis, al menos habilidades o un personaje que sería también lo suyo y nada chavalones si aún no estás suscrito a mi canal suscríbete para que seas al pendiente de todo el contenido de Smash Legend por mi parte y si ya estás suscrito y te ha gustado mi contenido pues apóyame con like crack y nos estaremos viendo en un próximo video